Gracias por ver el video. Hola, buenos días. ¿Quién anda por aquí? Buenos, buenos días. Gracias, don Peter. Vamos a ver si se conectan más personitas, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo empezó su día? A ver, cuéntenme. Vamos a buscarnos por acá. Somos doce personitas. Todas andamos corriendo, ¿verdad? Desde temprano a la escuela. Bueno, para muchas en España no es temprano. Son ya las nueve más siete. Ya son las diez, once, doce, una, dos, tres, cuatro, cinco de la tarde. Ok. Hola, Vera Salas. Laura Ramos. ¿Cómo estás? Blanca Arévalo. Bien, chicas. María Alvarrán, Laura Popó, Elizabeth Scott. Bueno. Y yo, Laura Popó. Es Laura Popó, ¿verdad? ¿O cómo es? Bueno. Elizabeth Scott, Natalia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, tía. Hola, tía. Bueno, por ayer, por aquí, les comentaba ayer de un plan de ahorro que quiero hacer, pero me volé, chicas. Me volé muy alto porque les dije que se juntaban dos mil setecientos y no es ni la mitad de lo que les dije. Anoche agarré la calculadora y me puse a hacer mis cuentas que según yo ya había hecho. Y no, chicas, se ahorran mil doscientos setenta y cinco pesos. No sé de dónde me saqué los dos mil setecientos. Pero aún así, yo voy a hacer mi ahorro. Voy a hacer el día de hoy mi ahorro también. Y quiero que vean que es una muy buena opción para ahorrar todos los días. Entonces, hay que hacerlo. Y para las que no saben, se los cuento. Yo hice dos botecitos por aquí. Miren. Dos botecitos, chicas. Uno con papelitos del uno al cincuenta y uno para meter mi dinero. ¿Sale? Entonces, son cincuenta días, chicas, por eso son cincuenta papelitos. Y todos los días vamos a sacar un papelito y el numerito que nos salga es la cantidad de monedas, bueno, de dinero que tienen que poner en este otro botecito. Y al final de los cincuenta días se estarían juntando mil doscientos setenta y cinco pesos que yo creo y pienso que si tú le pones la palabra yo, bueno, este es gusto de cada quien, es un ahorro que vamos a intentar hacer esta primera vez para nosotras, para algún proyecto que queramos, algo de nuestro taller, un poco de material. Quizá no nada más para el taller, quizá tienes ganas de una bolsa y no has podido comprártela, o quizá tienes ganas de un vestido o algo. Incluso se vale que digas, yo tengo muchas ganas de una licuadora. Y pues, aunque no es precisamente para ti, directamente tú la vas a usar. A ti te va a facilitar la vida, entonces te puedes poner un propósito y yo creo que está muy bien. Hola, Isia, ¿cómo estás? Hola, ¿sabes cómo lo hago yo? Dice Isabel. ¿De qué hablas? Ah, nada, de nada, nada más les estoy contando un plan de ahorro que tengo para cincuenta días. Es todo. Entonces yo les invito a ustedes a que hagan lo mismo. Hola, Wanda, a que hagan sus papelitos y en sus papelitos no meren del uno al cincuenta y saquen uno diario y eso que les salga lo ahorren para que al final de que se acaben los papelitos veamos cuánto juntamos y qué nos queremos comprar. Hola, Gabi, Keida, Wanda, Susan, Eva, Isabel, Holguita, Laura Ramos, Lulu Godínez. Qué buena idea, Sinti, lo voy a hacer. Pero ayer hice este video, chicas, y les dije que se ahorraban dos mil setecientos. Según yo hice mi cuenta, yo no sé por qué me salió esa cantidad, pero ya la hice y la volví a hacer. Y se ahorran mil doscientos setenta y cinco pesos. Muy buenos, muy buenos para cualquier proyecto. Bueno, no cualquiera, a lo mejor no les alcanza, pero podemos empezar con algo. Buen día, te oye un poco, mamá. Es que no tiene mucho que me desperté, chicas. Me dormí tarde y me desperté hace un ratito. Entonces, por eso, más bien tengo la voz, este, como cuando dicen, te ves, estás dormida. No descanso mucho, no, no, no. Pero, bueno, me terminé durmiendo como a la una y media, chicas, y me levanté a las nueve. Entonces, pues ya, por media hora casi completo mis ocho horas. Melissa dice, lo voy a hacer. Muy bien, chicas, muy bien. Graciela. Ana Luisa. Y pues sí, chicas, entonces lo que yo quiero y pretendo hacer es, obviamente, subir este video a Facebook para invitar a todas las personitas a que hagan su ahorro. A que hagan su ahorro, claro, si ustedes quieren hacer uno de cien, ¿verdad? Pues está perfecto, pero yo lo voy a hacer de cincuenta días. Cincuenta días voy a estar ahorrando diariamente lo que me salga en mi papelito. Y voy a juntar mil doscientos setenta y cinco al final de los cincuenta días. ¿Qué te vas, hijo? Hola, pues. Te quiero, tía. Igual, corazón, cuídate. Igual. Este, ya se va mi sobrino, chicas, es que se quedó ayer. Yo hay meses que ahorro unos cuatrocientos euros guardando propinas. Ah, pues ahí está. Lo que pasa es que Isabel, ella hace pastelitos, chicas, y aparte ofrece las fofuchas. Mil doscientos cinco. A ver, es que yo saqué mi cuenta. A ver, vamos a ver, chicas. Vamos a hacerlo con calculadora en uno. Y yo la saqué así, sumando, por ejemplo, uno, más dos, más tres, que es lo que le van a ir agregando, más cinco, más seis, más siete, más ocho, háganla conmigo, más nueve, más diez, más once, más doce, más trece, más catorce, más quince, más dieciséis, más diecisiete, más dieciocho, más diecinueve, más veinte, más veintiuno, más veintiuno, más diez. Más veintidós, más veintitrés, más veinticuatro, más veinticinco, más veintiséis, más veintisiete, más veintiocho, más veintinueve, más treinta y uno, más treinta y dos, más treinta y tres, más treinta y cuatro, más treinta y cinco, más treinta y seis, más treinta y siete, más treinta y ocho, más treinta y nueve, más cuarenta, más cuarenta y uno, más cuarenta y dos, más cuarenta y tres, más cuarenta y cuatro, más cuarenta y cuatro, más cuarenta y cuatro. más cuarenta y seis, más cuarenta y siete, más cuarenta y ocho, más cuarenta y nueve, más cincuenta, y nos da mil doscientos setenta y cinco, chicas, esta ya le hice ayer dos veces, mil doscientos setenta y cinco, hola Nayeli Villegas, no te perdiste de nada, chicas, no, más bien, Rocks Viper, está platicando que hice dos botecitos para ahorrar dinero diario, y al final de cincuenta días, obtener, este, un ahorro chiquito por ahí para algún proyecto que tengamos en mente, ya sea material, alguna herramienta del taller, alguna bolsa que tengas ganas, no sé, alguna cosa que tengas ganas de comprar, jaja, se me olvidó, se me olvidó sumar el cincuenta, no te preocupes, sale en mil doscientos setenta y cinco, hola Rosalba, pero yo ayer me volé y les dije dos mil setecientos, y dije, ay no, las voy a dejar bien ilusionadas, y cuando abran su bote, solo va a haber mil doscientos setenta y cinco, pero, borré el video, y por eso quise hacer de nuevo este video, sale, entonces, amiga, yo estoy en un reto, te lo mando por WhatsApp, ok, María Elena, Rosalba, buenos días, Nayeli, Maribel Hernández, Rayito Rodríguez, mil doscientos setenta y cinco, es correcto, Nadia Melisa, buenos días, profe, una pregunta, ¿los papelitos son del uno al cincuenta? ¿O son con otras cantidades? No, del uno al cincuenta porque vamos a ahorrar solo cincuenta días, si tú quieres ahorrar más días, pues pones más papelitos, pero son cincuenta papelitos con números del uno al cincuenta, y diario voy sacando uno, yo el día de ayer, chicas, saqué el primer papelito y me salió el número cuarenta, y yo eché aquí cuarenta pesos, que como no tenía cambio, eché uno de cincuenta, ¿sale? Entonces, voy a sacar aquí mi papelito, para ver cuánto me sale el día de hoy, y ver cuánto es lo que tengo que ahorrar, a ver, vamos a ver, y a ver si tengo, ¿verdad? A ver, vamos a sacar nuestro papelito el día de hoy, ayer saqué y me salió cincuenta, ¿sale? Hoy vamos a ver cuánto nos sale, ay, Susan, en pesos colombianos no sé, no tengo idea, porque pues allá es muy, muy diferente la moneda. Ahí salió nuestro papelito, chicas, vamos a ver qué numerito me sale hoy, y me salió el número trece, entonces hoy tendría que echar trece pesos a mi botecito, pero recuerden que ayer me sobraron diez, entonces hoy ya nada más voy a echar tres pesos, y ya tendría cincuenta y tres, que es los cuarenta de ayer y trece de hoy, ¿sale? Miren, ahí está, los trece, y ya tengo cincuenta y tres pesitos en mi bote, chicas, lo vamos a hacer durante cincuenta y diez, voy a tirar este para que no se vaya a revolver, y mañana les digo qué número me tocó para ver cuánto ahorramos el día de mañana. Entonces, es algo que les quería compartir, chicas, nada fuera de lo, de lo común, es algo, una sugerencia por si quieren juntar algo de dinerito, pues así, miren, bajito el peine, ya si ustedes tienen acostumbrados a hacer otro tipo de ahorro, pues siganlo haciendo, siganlo haciendo, y si aún así quieren hacer sus botecitos, yo le puse la palabra yo, chicas, porque me gusta la idea de pensar que este ahorro va a ser para algo que yo quiera, ¿sale? No lo usen para pagar, úsenlo para comprarse algo, es más, si tú tienes ganas de una troqueladora, ponle aquí troqueladora, para que al final este dinero siempre sepas que es para tu troqueladora, es un ejemplo, ¿eh? Ahí está, entonces, pues bueno, chicas, esto es lo único que yo les quería compartir hoy, voy a iniciar mi día, espero y deseo que el de ustedes sea muy bueno, que todo lo bueno que hagan en este día se les sea regresado en salud, amor, bienestar, para ustedes y su familia, chicas. Entonces, acuérdense que hay que hacer las cosas también, que cuando alguien quiera hablar mal de ustedes, tenga que mentir. Entonces, pues ahí está, chicas, Gloria, buenos días, y eso es muy fácil, cada persona por Google lo cambia a pesos colombianos. Ahí está, chicas, ahí está lo que nos propone Gloria. Buenos días, Rosy, y bueno, recuerden que tenemos en preventa el aula de los lapiceros de San Valentín, en código 100, y también el aula de los foguplumas de eventos especiales. Me voy, chicas, dice Malitza, yo estoy con el reto de las monedas de 10 pesos, échenle, chicas, échenle. Me voy, las dejo con esta imagen, chicas, nos vemos en un rato más, bueno, más tarde, para nuestra clase de la quinceañera. Salí, vale, chicas, nos vemos, tengan muy excelente día, chicas, y pues un excelente inicio de semana, y bye. ¡Gracias! ¡Gracias!